Bueno, ya nos estamos acercando más al cierre del programa, pero les habíamos prometido esta historia que ha sido muy conmovedora y que se compartió miles y miles de veces en las redes sociales, que tuvo repercusión a nivel nacional, y es la historia de Delfina, una chiquita que se hizo conocida porque se tomó una foto, su mamá tomó una foto de ella, con un cartel en la puerta del hospital de niño que decía, he vencido al cáncer. Había estado internada, había pasado por innumerable cantidad de tratamientos, bueno, que se conocen y uno sabe lo difícil y lo duro que son, sobre todo para un niño, y esta imagen recorrió el país, ¿no? Y después se conoció también el deseo de Delfina, que era conocer y que Carlos Tevez, el ídolo deportista, le envía un mensaje, ¿no? Y bueno, esto se cumplió, se hizo realidad, así que vamos a mostrarles a ustedes un resumen de lo que fue esta historia y las palabras de Carlos Tevez. Hola a todos, el día de hoy quiero que resen mucho esta noche porque mañana tengo los ganas y desayunos y espero que salga todo perfecto, muy bien. There's something in your eyes, makes me want to lose myself, makes me want to lose myself in your arms, there's something in your voice, makes my heart beat fast, hope there's feeling less. Hola Delfi, bueno, quería mandarte un fuerte abrazo, me alegra muchísimo la fuerza que tenés, lo que sacaste adelante y bueno, ya te voy a poder conocer algún día y espero que te pongas bien y muchísima fuerza, te mando desde acá, dale, un beso grande, chao Delfi, te quiero mucho, besos. Toma, desbloquealo. ¿Qué es? Caldito. Míralo. ¿Te gusta? Te gusta? Si. Mándale, decíle algo. muchas gracias bueno, tremendamente emocionante bendísimo, la verdad que sí cuando recibe el mensaje de Carlos Tevez tiene un mensaje muy cálido, muy lindo y su alegría, su emoción no lo puede creer estamos en una comunicación telefónica muy especial claro, está su mamá en línea Mayra Núñez, le damos las gracias por atendernos y bueno la bienvenida acá a la Gaceta Central ¿cómo estás Mayra? hola, muy bien, muy bien, gracias ¿cómo estás? bueno, estábamos mostrando recién y compartiendo un poco con la audiencia lo que fue para Mayra recibir este mensaje y el mensaje en sí que llegó finalmente la emoción, ¿cómo vivieron ustedes ese momento también? muy felices, la verdad que de él se esperaba mucho el mensaje por lo menos un video de Carlitos hacía mucho casi como cinco meses que intentábamos llegar a través de muchas personas a él y la verdad que nos estaba resultando imposible ¿y cómo fue que se concretó finalmente poder contactarlo que le mande el mensaje? mira, nos llegó un video de una chica Laura me pide no dar su apellido perfecto me dijo te cambio un video de Carlitos por uno de Delfi y estábamos era la fiesta y estábamos acostados y me quedé así como helada digo tiene un video de Carlitos ¿pero vos no sabías quién era esta chica o sí? no, no sé quién es no, no la conozco no la conozco bueno, pero claro me dio un mensaje diciendo eso te cambio un video de TV por uno de Delfi y al ratito llega el video y lo vi yo primero en silencio despacito para que Delfi no lo escuche sí, lo vi yo y cuando dice hola Delfi nos queríamos morir le digo se muere Delfi él se estaba jugando en el living y le digo ¿qué hacemos? ¿cómo le mostramos? ¿cómo fue el momento? lo primero que se me ocurrió fue le digo Delfi dame tu celular quiero mandarte un mensaje entonces le reenvié el video a su celular sí mientras yo la grababa con el mío claro, genial la idea que lo desbloqueé al celular claro sí y cuando lo desbloquea se da cuenta que había un video que aparecía Carlitos y no la carita de ella ha sido increíble porque como que me estaba súper sorprendida y bueno después de verlo lloraba de la emoción y le respondió a Carlitos ¿cómo fue la cosa? ¿tuvieron otro contacto con él o fue solamente ese video? no Delfi le respondió el video que es el video que está en el Face pero ella está cortada o sea es un poco más largo él es el único que lo tiene completo sí y nos respondió que bueno que quiere conocerla que si posible de ir hasta Buenos Aires que tratemos de meternos en algún lado le mostremos el video digamos que Carlitos espera a Delfi que él tiene una camiseta para ella para regalarle mirá que bueno que lindo que buen gesto y escuchame porque tengo mucha mucha intriga con respecto por qué tiene este fanatismo por Carlitos ¿de dónde viene? de mí ¿tuyo? de mí no me digas yo soy súper fanática de Boca mi papá me torturaba con Boca mi abuelo todo en el caso con Boca claro o sea Delfi es de Boca y de San Martín porque tu papá es de San Martín bueno pero creo que te hizo un poco más fuerte igual o sea que ya te viste la serie de la Pache sí yo sí más vale seguro no en menos de un día me la vi completa del sentado claro no sí el fanatismo de Delfi por Boca viene por mí nosotros en casa somos súper fanáticos de Boca sí 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 mi papá se llama Ángel por un ángel no sé qué viejísimo de Boca tengo una consulta ¿cómo está cómo está de salud Delfi? ¿cómo va toda la evolución de su problema de su enfermedad? ¿qué pasó con eso? mira ahora recibimos una noticia realmente súper emocionante este teníamos una ecografía que mostrar al doctor de Delfi al doctor Chahín y de paso se dan un estudio hematológico que es un análisis de sangre que le saca le pinchan el dedito para ver cómo están sus defensas glóbulos y plaquetas están perfectos todos los análisis la ecografía está bien y nos dio la noticia de que hace unos días estuvo reunido con un doctor me dijo el nombre sinceramente no lo recuerdo del hospital Garrahan y me dijo que llevó el estudio PET de Delfi el último estudio que le hicieron a ella en Gama y nos mandó a decir que estemos tranquilos que ellos creen que el cáncer no vuelve qué alegría obviamente no quiere decir que es algo 100% seguro uno con esta enfermedad nunca sabe pero que estemos tranquilos porque el diagnóstico que tenía Delfina era irreversible creo supuestamente claro y que hayan llegado a esta instancia es algo increíble porque todos coincidían en que no lamentablemente el cáncer no tenía cura seguro y ver la Delfi tan alegre tan contenta con tanta fuerza yo creo que leía en algún momento declaraciones tuyas de que bueno ella hizo mucho también para recuperarse y por estar bien con tanta energía sí ella estaba realmente con muy buen estado de ánimo siempre tratábamos todo el tiempo de que ella esté contenta buscábamos ideas del internet para hacer cosas divertidas mientras hacíamos quimios como para sobrellevar también el tiempo que estábamos en el hospital estábamos varios días de 5 a 7 días más o menos estábamos internadas y constantemente pasaban quimios y quimios y quimios entonces de alguna manera teníamos que usar cómo hacerla divertir a ella pero la verdad que ella de 10 bueno te imagino que estarán por planificar un viaje a Buenos Aires para verlo a Tevez o no no sabemos todavía falta confirmar estamos en veremos no queremos decir nada todavía bueno Delphi está súper emocionada pero no en realidad todavía no sabemos cuando quimios lo vamos a contar seguro vamos a estar bien muchas gracias por esta comunicación gracias Mayra y un beso grande a Delphi gracias a ustedes que anden muy bien un saludo chau chau bueno qué linda comunicación y qué lindo verla tan contenta y esta última noticia más allá de lo de Tevez al fin y al cabo es una anécdota es un detalle en todo esto la buena noticia en realidad es lo que contó la mamá al final que los médicos son muy optimistas que lo supieron hace poquito con su estado de salud y que si Dios quiere ese cáncer no va a volver a ver